Lo más importante que los padres pueden enseñar a sus hijos es a arreglarse sin ellos. Frank Clark. ¡Ay, Torres! ¡Ay, Torres! ¡Buen balón! ¡Lástima, malo el control! ¡Vamos, Torres! ¡Torres! 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 ¡Gol! ¡Gol! 29 de junio de 2008. Estadio Ernest Happel de Viena. España gana la final de la Eurocopa Alemania con un solitario tanto de Fernando Torres. ¡Marco el niño! ¡Marco de Kidd! Luis Aragonés se convierte en el entrenador que devuelve el triunfo a la selección española de fútbol. Han pasado 44 años sin ningún título de la selección absoluta. ¡Y va a pitar Rossetti! ¡Va a pitar! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡España campeona! La afición sale a celebrarlo a las calles y todos ensalzan la figura del entrenador. ¡Sí! ¡Luis Aragonés! Y más cuando conocemos algunos documentos internos. Unos vídeos de las charlas de Luis Aragonés antes de empezar los partidos. ¡Ey, escúchame! Nos ha llegado el momento. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Cuando estoy cansado levanto la mano y sale un compañero. Vemos y escuchamos a un entrenador veterano manejando una generación talentosa de jóvenes futbolistas. Sabemos porque debemos empezar a saber que vamos a sufrir. Que somos mejores, sí. Sí lo somos. Pero no mejores que estos. Mejores que casi todos. Esas imágenes, que están tomadas medio escondidas, nos descubren a un hombre mayor con ganas de enseñar cómo es el fútbol a unos cuantos veinteañeros capaces de todo. Porque en esa selección destaca Iguer Casillas, Pepe Reina, Sergio Ramos, Carlas Puyol, Xavi Hernández, David Silva, SES Fábregas, David Villa, Fernando Torres. Todos van a recordar siempre las lecciones de Luis Aragonés. Incluso cuando habla de los árbitros. Y lo que no se puede perder es el hombre. Ya puede hacer el árbitro lo que hace. Ya puede hacer el vinte. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, los árbitros me gustan. Nunca habéis hecho una promoción. Igual que a los viñeres. Le llamas por su nombre, tiene confort. Yo me aprendo los nombres de los viñeres. Y me voy, no me voy al cuarto árbitro y le digo a niñeres. Yo sé. Yo sé. Y no sé ni siquiera. A la persona que está detrás del objetivo de esa cámara casi oculta, a ese espía que graba los momentos más íntimos del equipo y que forma parte del círculo cercano de Luis Aragonés, le debemos un documento impagable. Un documento histórico para el fútbol español. Y esa persona se llama Javier Enríquez. El hijo de José María Enríquez Negreira. Expediente Negreira. Un reportaje de Pablo Juan Arena. Soy Pablo Juan Arena. Gracias por escuchar esta historia en la que estamos conociendo y asentando los detalles del llamado caso Negreira. Intentamos no hacer juicios prematuros y sí conocer los hechos o por lo menos acercarnos a los protagonistas de esta historia. Lo que conocemos hasta el momento, ya lo sabes, es que el FC Barcelona tiene a sueldo al vicepresidente de los árbitros españoles durante más de 15 años. Aquí, a la agencia tributaria, que es quien primero investiga, y luego a la Fiscalía de Barcelona, de la mano de la Policía Nacional, le surge la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿El Barça paga para comprar a los árbitros? ¿O quizá para influir de alguna manera en su arbitraje? ¿O tiene otros motivos para realizar esos pagos? Mi consejo es que no juzgues antes de tiempo y que estés abierto a cualquier posibilidad. Porque la realidad, muchas veces, no es lo que parece. Y otras muchas, sí lo es, aunque sea indemostrable. En las sociedades que monta José María Enríquez Negreira y en los informes que llegan al Barça de 2015 a 2018, aparece un nombre, Javier Enríquez, su hijo. Y es a quien vamos a intentar conocer hoy. Javier Enríquez Romero nace en 1973 y pronto empieza a tener una relación con el mundo del fútbol. Según su propio currículum, juega en el San Andreo, en el Europa, y recala en las categorías inferiores del español. Algo que compagina con ser árbitro a los 14 años. Pronto le llega una prueba del FC Barcelona y cambia de equipo. Allí coincide con Jordi Cruyff y con otros canteranos culés. Es un buen jugador, pero no destaca. Aún así, llama la atención por su cambio de colores en la ciudad, en Barcelona, y porque es el hijo de un árbitro a punto de la retirada. En el diario Mundo Deportivo le dedican un reportaje, otro Enríquez de armas tomar. Así se titula en la pieza en la que reconoce que siempre fue del Barça y bromea, o no, con que fue su padre quien le consiguió la prueba. El reportaje lo firma Cristina Cubero. Sí, pues en 1992 hice la entrevista al hijo de Enrique Negreira, porque seguramente, no lo recuerdo perfectamente, eran 92, hace mucho tiempo, pero sí que nos llamó la atención el hecho de que un jugador del español pasase al Barça y que fuera el hijo de un árbitro. Pero ya en esos momentos, como podéis ver en el artículo, yo pregunté en la cantera del Barça y me dijeron que hacían pruebas a todos y que solo pasaban la prueba los que eran los mejores, que no tenían nada que ver con el apellido. Pero fijaros cómo han pasado el tiempo y esto cobra protagonismo en el 92. Ha llovido mucho desde entonces. Mientras pertenece a la disciplina del Barça, estudia, y esto es importante para el futuro, realización y dirección de vídeo, televisión y cine. Y hace un máster en montaje cinematográfico y edición digital. No lo he dicho todavía, su posición en el campo es la de centrocampista. En el Barça no acaba de cuajar y ficha por el Sabadell. Juega 30 partidos en dos temporadas en segunda división B y marca un gol. Es el verano de 1996 y ficha por el filial del Valencia. Otro de los lugares clave en su carrera profesional. Allí no solo es jugador, lo compagina con ser scout, observador y, según él mismo, crea el Departamento Audiovisual del Valencia. Diego Picó sigue el día a día del equipo en el diario Marca. Al hijo de Enríquez Negreira, por aquella época en Valencia, se le reconocía o se le reconocía como Javi Enríquez. Por lo que no ha sido fácil encontrarlo en los archivos, incluso de la ciudad deportiva. Hemos podido hablar con alguno de los excompañeros y exentrenadores que tuvo en aquella época. Llegó de la mano de Manolo Maciá, que era director de cantera y que posteriormente fue delegado del Valencia durante muchos años. El padre de Edu Maciá, uno de los directores deportivos más importantes de Europa durante mucho tiempo. Y el bueno de Javi Enríquez llegó a jugar cuatro partidos en el filial del Valencia. Alguno con el primer equipo, porque realizó toda aquella pretemporada de 1997 con el primer equipo, a las órdenes de Jorge Valdano, pero bueno, era jugador de Pepe Balaguer. Pepe Balaguer, uno de los entrenadores valencianos más importantes de la historia, te podría decir. Pero participó muy poco y acabó marchándose otra vez al fútbol catalán a segunda edición B. Bueno, no dejó demasiada impronta en lo que es la cantera del Valencia, pero sí existe un informe diciendo que se recomendaba su fichaje, porque era un jugador que podía ocupar mucho terreno de juego y que tenía cualidades. Pero también es cierto que debutó en el Mestalla con 24 años. Era un jugador ya muy talludo para poder triunfar en el filial y menos en el Valencia. Lo dicho, duró la temporada del 97, 96-97, y prácticamente participó poquísimo, ¿no? Y acabó perdiéndose. Es verdad que cuentan de él que era un tipo muy analítico y que incluso participó en algunas fases de construcción de lo que era la ciudad deportiva en el aspecto de vídeos y demás y de todo aquello, ¿no? De captación, pero como futbolista muy poquita cosa. Como dato curioso, realiza la pretemporada de 1997 con el primer equipo a las órdenes de Jorge Valdano y el 25 de agosto juega de titular con el Valencia ante el Mestalla en un partido de preparación. Lo hace con el número 26 a la espalda y comparte alineación con jugadores de la talla de Andoni Zubizarreta, del Piojo López o de Gais Camendieta. Sigue sin destacar como jugador de élite y él es consciente. Por eso quizá en esa época en Valencia también ayuda, según su propio currículum, a los cuerpos técnicos de Luis Aragonés, de Jorge Valdano y de Claudio Ranieri. Si seamos jugadores, si tenemos los cojones, metimos en campo. Si no lo tenemos, lo callamos, lo putamos. ¿Cómo se dice? En esta época se empieza a especializar en grabar vídeos de los entrenamientos propios y de los equipos rivales, aunque aquí hay algo que no nos termina de encajar. Ya sabemos que todos inflamos un poco nuestros trabajos en el currículum, pero Javier Enríquez asegura que es analista del Comité Técnico de Árbitros desde 1993 a 2009, es decir, en un tiempo en el que todavía era jugador. Después de su paso por el Valencia juega en el Hospitalet, en el San Andreu y en el Mataró, donde se retira del fútbol. Bueno, en realidad deja de ser futbolista porque nunca va a abandonar el deporte. En esta época se define como analista y scout. Lo es del Rayo Vallecano entre 1998 y 2001. Sorprendentemente, en ese año se presenta como jefe de contenidos de las páginas web de la Liga y de la Federación. De las dos, juntas, la Liga y la Federación. Aunque eso no dura mucho tiempo, porque en 2001 pasa a trabajar para el Atlético de Madrid de Luis Aragonés. Viene ya desde su estancia en Valencia, pero a partir de ahí se forja una relación importantísima entre el sabio de Hortaleza, su cuerpo técnico habitual y Javier Enríquez. Una relación que le va a llevar hasta la selección española, al Mundial de Alemania 2006 y a la Eurocopa de 2008. De aquellos años, rescata un reportaje del diario público, en el que aparece el cuerpo técnico de Aragonés formado por siete personas. El propio Luis Aragonés, sus ayudantes Jesús Paredes, Armando Ufarte y César Mendiondo, José Manuel Ocho Torena como entrenador de porteros, Ángel Férez como técnico informador y Javier Enríquez Romero como técnico de medios audiovisuales. Sus estudios en televisión y cine le sirven, por tanto, para hacerse un hueco en el fútbol profesional al más alto nivel. Ya hemos visto que espía las interioridades de la selección, pero el periodista de marca Miguel Ángel Lara nos cuenta que también Aragonés lo utiliza para espiar a otras selecciones. Estaba con vídeos, entrenamientos, también dentro del vestuario, y una cosa curiosa es que Luis Aragonés le mandaba a vigilar los entrenamientos de equipos rivales. Por ejemplo, que España jugaba en Lituania, pues iba a Lituania ahí, como nadie le conocía, se iba con una cámara medio oculta y se dedicaba a grabar. De aquellos años, pocos periodistas se acuerdan de él. Forma parte del núcleo de Aragonés, pero siempre en un segundo plano. Se lo hemos preguntado con la ayuda de Miguel Ángel Toribio a periodistas veteranos, como Roberto Morales de EFE, Fernando Burgos de Onda Cero y Manolo Lama de COPE. Pero recuerdo hacer para EFE reportaje también de la gente que formaba el cuerpo técnico y jamás vi a esta persona en el cuerpo técnico. Y de hecho, hace poco, cuando me enteré de que te graba con informes y con determinados consejos en aquella selección, me sorprendí porque nunca en la vida le había visto en persona y no tengo ningún recuerdo de él que aportase nada bueno para la selección. Era una persona que no tenía ninguna relación con nadie, súper invisible, contacto con los medios de comunicación, por ejemplo, no tenía. Pero sí, efectivamente, ahora te ha saltado todo este caso negreira. Sabina Enríquez fue miembro del cuerpo técnico de Luis Aragonés y de Jesús Paredes como un fabricador de vídeos que era el que luego, pues, los clics correspondientes para que los vídeos no fueran más de 15 minutos. Él era, a mí me contaron, que eran manitas en la confección de esos vídeos. Los grababa y luego los hacía así. Yo me acuerdo que fuimos campeones del mundo, que hicimos un recital por Europa, que teníamos un entrenador que era un fuera de serie, pero la verdad es que de este personaje me acuerdo poco. Sí que me acuerdo que Miguelito nos comentaba que era un poco como un ayudante de la federación, que grababa vídeos, que hacía scouting. Pero yo, personalmente, es que sería incapaz de ponerle cara. Pues sí, Miguelito. Miguel Ángel Díaz cubre esa Eurocopa para Radio Marca y escribe el libro Los Secretos de la Roja. Para hacerlo, entre otras muchas cosas, habla durante casi dos horas con Javier Enríquez. Él tenía un poco una misión de coaching dentro de ese staff y luego también se encargaba de realizar alguna función más específica, más concreta, que le mandaba Luis Aragonés. Por ejemplo, espiar a los rivales. Él, que era una persona poco conocida, pues a veces cuando la selección española tenía que jugar algún partido fuera de nuestro país, se encargaba de intentar un poco espiar al rival, de colarse en un entrenamiento a puerta cerrada y de luego contarle a Luis, bueno, pues por ejemplo, la estrategia del rival, ¿no? El posible once, el estado físico de algunos jugadores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Además, él, con el consentimiento de Luis Aragonés, él solía grabar todas las charlas que Luis daba a los jugadores. Incluso, él sabiendo que a veces a lo mejor si se ponía la cámara en la cara, pues Luis Aragonés obviamente era consciente de que le estaba grabando, a veces incluso, para intentar que Luis fuera más natural, que no estuviera pendiente de ese detalle, pues él a lo mejor se colgaba la cámara al pecho y, aunque Luis Aragonés, insisto, le había autorizado para grabar las charlas, pues para que a lo mejor fueran más natural sus charlas, ¿no? A la hora de tener el aparato de grabar, ¿no? Bueno, él, por ejemplo, sí le daba consejos, a Luis Aragonés a la hora de su puesta en escena, ¿no? De ofrecer sus conferencias de prensa. Ya sabemos todos cómo era Luis, ¿no? Era, pues muy dicharachero, muy espontáneo. Luis no tenía mucho cuidado por su propia imagen, ¿no? Él quería llegar directo al futbolista y le daba igual un poco, pues ser más o menos políticamente correcto, ¿no? Y me contaba también que, por ejemplo, él le aconsejaba a veces a Luis Aragonés, pues a lo mejor ser un poquito, no sé, más cohibido, más reservado en su puesta en escena delante de los micrófonos cada vez que tenía que ofrecer una rueda de prensa, ¿no? Pero Luis era como era, estaba de vuelta, lo tenía muy claro y tampoco era muy obediente, ¿no? Me acuerdo que Javier me decía que a lo mejor no era un buen jefe de prensa de sí mismo Luis Aragonés, ¿no? Pero ya te digo que a esas alturas de la vida Luis ya sabía de sobra lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. En 2018, diez años después de la victoria en Eurocopa, Amazon Prime estrena un documental realizado por la Federación que usa todas las imágenes que grabó Javier Enrique. Se llama Luis Aragonés, el sabio del éxito. Al parecer, a él le habría gustado hacer ese documental, pero surgió el problema de a quién pertenecían esas imágenes. Tengo entendido también que todas esas imágenes que él tenía archivadas, no sé si tuvo algún proyecto cinematográfico en mente, pero creo que se encontró un poco con el cortapisas de la Federación porque obviamente, aunque las imágenes las había grabado él, pues las había conseguido con el consentimiento de la Federación y bajo el régimen de una concentración, ¿no? Muchas de las imágenes que aparecen en ese documental las había grabado Javier Enrique, ¿no? Él no pudo hacerlo de manera individual, pero creo que por un precio razonable que acordaron la Federación y Enriquez, pues al final él consiguió una cantidad de dinero y la Federación esas imágenes para poder publicar y emitir ese documental tan especial de un momento tan histórico para la selección española. También aparece en la contraportada del diario El País. Le hace una entrevista a Mabel Galaz, en la que se le presenta como el espía de la selección. Demuestra mucha complicidad con los jugadores, cuenta algunos secretos musicales y destaca, por ejemplo, que Iker Casillas tenía mucha información en sus vídeos de cómo afrontar la tanda de penaltis ante Italia en los cuartos de final. ¡El Iker continental dirá hasta el Iker! ¡Lo paró! Después de la Eurocopa, Vicente del Bosque toma los mandos de la selección y Enriquez acompaña a Luis Aragonés a la aventura del Fenerbahce turco, que no acaba de salir bien. A partir de ahí, Enriquez se empieza a preparar para algo más, el coaching deportivo. Recibe cursos durante varios años en los que también se apunta al Máster de Dirección Deportiva de la Federación. Se centra, y leo textualmente, en cursos relacionados con aspectos psicológicos y emocionales que afectan al rendimiento deportivo. Lo leemos de su propia página web. Y pronto empieza a trabajar en ese sector, otra vez con la Federación y con el Comité Técnico de Árbitros. De 2008 a 2015 se presenta como Mental Coach colaborador del CTA. También da clase en el curso de entrenadores y dirige varios cursos de coaching deportivo. De 2010 a 2012 también aparece en el Cuerpo Técnico del Girona con Raúl Añé como primer entrenador. No, da igual, no. Da igual, no. Con el rollo. No hay rueda de prensa. Y en 2018 acaba su currículum con un lacónico colaborador externo del FC Barcelona. En realidad, gracias a la Fiscalía, ahora sabemos que su vinculación con el Barça acaba ese año, en 2018, y que empieza unas temporadas antes, realizando informes que da en mano al directivo Josep Contreras, que se queda, por cierto, con un buen mordisco. Estos informes existen, se han publicado y están actualizados. Realiza comentarios sobre, por ejemplo, cómo hay que tratar a los árbitros o incluso cambios recientes en el punto de vista del CTA. También analiza los partidos jugada a jugada para pasar un informe de cuántos errores ha habido en el encuentro y cuáles han sido a favor del Barça y cuáles en contra. No queda claro si los informes fechados con anterioridad a su relación con Contreras también son suyos o de su padre. Aunque en el sumario judicial encontramos una contradicción entre los dos Enríquez. Cuando son preguntados por su relación con el directivo Contreras, el padre asegura ante la agencia tributaria que él no presentó a Contreras y a su hijo. Sin embargo, Javier Enríquez, ante la fiscalía, reconoce que sí, que fue su padre el que los unió. Una contradicción que tendrá que aclarar ahora la Guardia Civil en la instrucción de este caso. Entre medias también se relaciona con los medios. Escribe unas columnas en el mundo deportivo que firma su padre. Y de hecho, una de las pocas veces que le vemos en televisión es un lunes, en el mítico programa El Día Después, analizando la labor arbitral de un clásico. El VAR no actúa o no interviene porque soporta la decisión. Básicamente porque para eso catastrófico, enamoroso, indudable, no cabe. Incluso, si no llega a estallar el caso Negreira, es muy probable que le hubiéramos visto participar como jefe de los árbitros en la Kings League de Gerard Piqué. Entonces, contacté a un exárbitro y dije, vente aquí y bueno, haces de presidente de comité de árbitros. Y me dice, déjamelo pensar, no soy yo, pero tengo la persona. Cuelga el teléfono y me llama a los 15 minutos. No, no, me llama él mismo media hora explicándome lo que hacía esta persona que me iba a proponer. Os lo juro por mi madre. Ha estado involucrado con los árbitros, con los jugadores. O sea, me lo vendía espectacular. Digo, ya tengo la persona. era el hijo de Negreira. No me toques los cojones. Te lo juro por mi madre. Es en el papel de coach con los árbitros donde encuentra más trabajo desde 2018. Conoce prácticamente a todos porque les ha dado charlas. ¿Realmente necesita un árbitro un coach? ¿Cuál es el papel de un entrenador de árbitros? Uno de ellos, que prefiere el anonimato porque no son muchos y ahora están en el ojo del huracán, me explica que son hombres de confianza de los árbitros y que les ayudan a prepararse los partidos. Pero eso sí, nunca hablan de decisiones técnicas a favor de un equipo o de otro. Cuando alguno de los pupilos de Javier Enríquez arbitra en Barcelona, ya sea al Barça o al Español, él trabaja con ellos en las horas previas al partido y los traslada al campo. Hemos hablado directa e indirectamente con algunos de estos árbitros y niegan que se les dé indicaciones sobre pitar a favor del Barcelona. Se trata de ejercicios para poder afrontar mentalmente el arbitraje de ese día, muy parecidos a los que realizan deportistas de alto nivel con sus psicólogos, por ejemplo. En resumen, Javier Enríquez ha estado muy ligado al fútbol, primero como jugador de nivel medio y luego como ayudante de cuerpos técnicos gracias a su formación audiovisual y análisis arbitral. Luego estudia y se prepara para ser coach o ayudante de entrenadores, de jugadores y de árbitros, aunque es con estos últimos con los que consigue más trabajo. Sin duda, la sombra de su padre es importante. Lo vemos en su llegada al Barça siendo juvenil y en la gran cantidad de trabajos que realiza para la federación y el comité técnico de árbitros. Y sobre todo, las sociedades conjuntas y los pagos durante la época prescrita de Laporta y también de 2015 a 2018 con el directivo Contreras de intermediario para que el apellido Enríquez no apareciera ligado al FC Barcelona. Sería injusto pensar que todo eso lo consigue solo por ser hijo de, ya que por estudios y experiencia ha demostrado que puede dedicarse al análisis del arbitraje y al coaching deportivo. Quizás se le han abierto más puertas, pero eso no es ningún delito. Ahora, también se puede pensar que algunos árbitros lo eligen como coach porque creen que puede tener influencia a la hora de ascender o descender de categoría. De esto, solo lo podemos suponer, no hay pruebas, y más teniendo en cuenta que su padre no pertenece al CTA desde 2018. La investigación judicial llevada a cabo hasta marzo de 2023 tampoco ve indicios de ningún delito en su actuación. En el tema de las facturas lo define como un mero testaferro, pero no aparece como investigado. Y este extremo sorprende a los periodistas habituales de tribunales como por ejemplo a Esteban Urreiz-Tieta, subdirector del Mundo. La única explicación para que Javier Enríquez, el hijo de José María Enríquez de Greira, no esté como imputado en la causa, pues parece ser un pacto con la fiscalía. Es decir, Javier Enríquez se encuentra en todas las fases de la trama. Es socio de la empresa con la que cobraba su padre, él cobraba del Barça en paralelo a través de un exalto directivo y lo hacía con facturas falsas de servicios educativos y luego prestaba unos supuestos servicios, presentaba unos informes que a todas luces no valían las importantes cantidades que el FC Barcelona pagaba por ellos. Lo normal en condiciones habituales es que Javier Enríquez, que por otra parte se ha desmarcado por completo de la figura de su padre, figurara en la causa como investigado y no como testigo, que es la decisión que ha adoptado hasta ahora la fiscalía. También se apunta a un cierto distanciamiento entre el padre y el hijo en los últimos años o por lo menos es lo que se deja entrever de sus declaraciones ante la fiscalía y ante la agencia tributaria. Aunque no hay que fiarse demasiado de estas apariencias, los hechos están ahí. Hace no muchos años el padre firma las columnas del mundo deportivo que escribe el hijo y también el hijo acompaña al padre el día que van a la clínica a recibir el diagnóstico de principio de Alzheimer, el 13 de septiembre de 2022. Puede que simplemente sea una apariencia porque ya sabemos que a los jueces y a los árbitros hay que saber cómo tratarlos. Y lo que no se puede perder es el hombre. Ya puede hacer el árbitro lo que hace. Los árbitros me gustan. Nunca habré hecho una promoción. Igual que a los vinieres. Le llamas por su nombre tiene cofores. Yo me aprendo los nombres de los vinieres. Y si alguna vez vamos no siempre los vi. Ahora voy al árbitro a decirme porque veamos qué tal. Voy a decirme para uno o dos. Y luego ya en el otro momento van otros dos. Pero eso ya es un fútbol más antiguo que usted. Algunas preguntas que nos deja este episodio. La principal es ¿cuál es el papel de Javier Enríquez en toda la trama? Si aparece desde casi el principio ¿por qué no está investigado? ¿Colabora quizá con la fiscalía como apunta Esteban? ¿Es verdad que se lleva mal con su padre o es solo una estrategia para minimizar los daños del proceso judicial? ¿Por qué se contradicen las declaraciones de él y de su padre sobre cómo conoció al directivo Josep Contreras? ¿Por qué asegura que acepta cobrar del Barça indirectamente para que su apellido no se relacione con el club si ya lo hizo en el pasado en los años prescritos y sabe que también lo está haciendo su padre? ¿Influye de alguna manera en los árbitros que le contratan como coach para que pite a favor del Barça o ha tenido influencia en las notas que reciben? Con dudas razonables que tendremos que ir respondiendo en los próximos episodios En la página web de Javier Enríquez javierenriquezcoach.com de donde hemos sacado buena parte de los datos de este episodio también aparecen varias fotos una de ellas llama la atención está de pie impartiendo una charla ante decenas de árbitros también de pie entre ellos reconocemos a Undiano Mayenco a Muñiz Fernández a Prieto Iglesias y en una esquina medio escondido mirándole a los ojos como él miraba a Luis Aragonés con el objetivo de su cámara en 2008 aparece Javier Estrada Fernández el árbitro que años después de esa fotografía se querellará contra él Expediente Negreira un reportaje de Pablo Juan Arena Suscríbete gratuitamente en tu plataforma de podcast en cualquier momento te puede llegar otro archivo del expediente Negreira